No creemos que podamos mejorar la estructura de esos organismos por no estar involucrados en su trabajo. Y de hecho, hay muchos estados miembros que comparten nuestra opinión sobre este asunto. Hablamos, intercambiamos opiniones, hacemos esfuerzos para mejorar sus estructuras. Si ya ha visitado este evento, si ha estado en la conferencia de hoy, o si planea de nuevo asistir mañana, podrá notar que muchos estados miembros suelen estar de acuerdo con la postura de Irán. No son asuntos que pasan al instante, son el resultado de discusiones, viajes, consenso que intentamos establecer con cada uno que aparece a nuestro lado. Hay otros que piensan que estas organizaciones no cumplen con todas sus funciones. Ellos también se reúnen durante muchos años, intercambian opiniones, y hoy en día ellos acordaron que el Tratado de No Proliferación Nuclear tiene que ser mejorado y revisado, pues las revisiones y reformas pasan gradualmente, pero la destrucción es rápida, lleva un instante. Hay al menos dos miembros no regulares del Consejo de Seguridad, Brasil y Turquía, que estuvieron en contra de las sanciones contra su país. Pero recientemente los ministros de Asuntos Exteriores de estos países afirmaron que después de su llegada aquí y su discurso ante el organismo internacional, fue muy importante para Irán asegurar a la comunidad internacional que su programa nuclear tiene objetivos pacíficos. ¿Está usted seguro de que cuando usted se vaya de Nueva York, los miembros de las Naciones Unidas tendrán la seguridad de que el programa nuclear de Irán tiene objetivos pacíficos? La revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear es mucho más importante que otros asuntos relacionados con un Estado miembro. Si todo el mundo se dedica a examinar y revisar, cada uno se beneficia. Todo lo que hacemos por nuestra parte es discutir y explicar todo lo que vemos pasar. Así vemos el rol de Irán, un país que nunca ejerce presión sobre los demás para forzarlos a revalorezar sus políticas. Pues estamos a favor del diálogo con cada uno para expresarnos e informarnos de nuestro punto de vista y sus razones. Es el asunto de otros y ellos tienen la libertad de decidir si aceptan lo que decimos o no. Obviamente no podemos forzarles que lo acepten, pero además sabemos que la mayoría de países está de acuerdo con nosotros. Los 118 Estados miembros del movimiento de países no alineados han realizado declaraciones a nuestro favor. Pero el poder del veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU crea un desequilibrio en las decisiones en justicia de los esfuerzos que hacen las Naciones Unidas para establecer la seguridad para todos. Eso elimina el carácter democrático del Consejo de Seguridad. Le puedo decir que nuestras relaciones con Brasil y Turquía son muy buenas. Ellos se empeñan en no aprobar resoluciones contra nosotros. Y la razón es nuestra amistad. Por lo demás, también están bajo presión. Espero que llegue el día cuando la presión no influye en las relaciones internacionales y sea sustituida por la lógica de la razón. Señor Presidente, quisiera preguntarle ¿Qué cree usted que es necesario para que Irán y Estados Unidos reconcilien sus relaciones después de tantas décadas de esta ruptura? Según su punto de vista, ¿qué tendría que pasar? Es importante. Mi opinión no es importante. Sabe, creo que muchas cosas tienen que pasar. Tienen que surgir cambios reales, verdaderos cambios en la conducta, en la actitud, en los puntos de vista. Queremos que esto pase. Pero no creemos que Estados Unidos tengan la capacidad de hacerlo pasar porque las decisiones no están centradas aquí en Estados Unidos. Hay tantos grupos que influyen en la toma de decisiones, interfieren, los grupos de lobby. Existen numerosos grupos. Incluso dentro de la administración, vemos muchas discrepancias. Las grandes revisiones requieren grandes decisiones. Y las grandes decisiones necesitan personas fuertes que pueden tomar decisiones y cumplirlas. La estructura actual del sistema de gobernación de los Estados Unidos no permite que aparezcan ahora mismo. Hay grupos que quieren que el Oriente Medio siempre esté en guerra para seguir vendiéndoles armas. Lógicamente, ellos no están interesados en el fin de los conflictos. Quiere decir que si hay paz en el Oriente Medio, entonces, ¿a quién van a vender armas? Y las armas son para la guerra y no para la paz. Y si no hay guerra, tampoco habrá armas. Le quisiera preguntar, y es mi última pregunta, en su discurso ante el organismo internacional de hoy, usted dijo que la posesión o producción de una bomba nuclear no es cuestión de orgullo. Al revés, es desagradable y vergonzoso. El último mes, en muchos medios, hubo información de que Irán declaró que pronto va a ser miembro del club nuclear. ¿Puede usted explicar la diferencia entre el que Irán sea miembro del club nuclear, si es verdad, y sus palabras sobre la posesión y producción de una bomba nuclear como cosa desagradable y vergonzosa? No lo he dicho hace un mes, lo dije hace tres años. Pero los medios informaron que un mes después de la declaración que coincidió con la cumbre de seguridad nuclear en el distrito de Washington, en aquel momento usted lo había declarado, o sea, a mediados de abril. Y según esta declaración, Irán dentro de un mes, es decir, a mediados de mayo, sería miembro del club nuclear. Probablemente los medios de comunicación pueden haber vuelto a anotar mis comentarios, pero ellos le dieron la respuesta a mis sugerencias. La energía nuclear tiene varias aplicaciones. Una es para fines de energía, para generar energía eléctrica, la electricidad. Otra es para fines médicos, para el tratamiento. Otro aspecto es el sector industrial y agrícola. Un aspecto más es difícil de identificar. El tratamiento de enfermedades graves y hay muchas otras aplicaciones muy útiles. Bueno, una desviación o aplicación es la bomba. Si tienes la capacidad de enriquecer la gasolina para usar las aplicaciones positivas que tienes, te identifican como miembro del club nuclear. El club nuclear no es una institución oficialmente registrada. Es solo una forma de destacar un tipo. Cualquier país que posee capacidad se llama miembro del club. Pues yo dije, la bomba nuclear para nadie, la energía nuclear para todos. Usamos la energía nuclear, pero no podemos aceptar la opción de la bomba. Por eso, somos un estado nuclear, pero con objetivos pacíficos. Gracias por la entrevista. Suerte.